y ahora siempre hacemos este modelo acá vamos a explicar lo mismo la forma que se ocupa siempre son la fórmula acá, esta que está encuadrado la ecuación del gas ideal, la definición de la entalpía, energía interna y nada más es lo que se ocupa, después dijimos lo siguiente si se ocupa netamente la tabla de gas ideal la tabla que se encuentra al fondo casi siempre todos los modelos que hay son con aire, he visto raro que pregunta algodón mercurio pero casi siempre es puro aire y cuando quiero hacer lo que es la variación de entropía ocupo esta relación de acá, o la de acá más que todo es la de acá abajo más que todo se ocupa esta de acá casi siempre la de arriba no la he visto mucho porque más que todo también funciona la presión y temperatura entonces, y bueno para hacer después un diagrama TS eso vamos a ver más tarde siempre cada uno puede darse un estado de referencia no se le han preguntado al ingen acerca de eso o sea, él no se hace problema por eso se llama estado de referencia porque cada uno puede hacerlo o interpretar su estado a lo que uno desee ya y bueno, más que todo es el estado de referencia para mí siempre ha sido 7, 0 grados y 0 mi estado de referencia y empecemos con este modelo vamos a empezar a resolverlo lo primero que hago para resolver cualquier modelo es debo leer el enunciado y debo sacar los datos en el examen de acá puede que el ingeniero le falte un dato el examen de acá virtual le faltaba lo que era la temperatura final me acuerdo por qué ese mes estaba mi compañera y nadie sabía cómo hacerlo o sea, faltaba un dato hasta que un compañero le preguntó al ingeniero ingeniero, le falta algo ahí parece que me ochuta el problema le falta un dato el ingeniero lo miró y dijo ah, cierto, falta acá y le puso que tenía una temperatura final de 60 cosa que si no ponía esto este problema acá no se podía resolver así que ustedes deben leer el enunciado tratar de sacar y si ustedes ven algo que no se puede díganle ingeniero, le falta algo al examen o si le falta un dato o algo así el ingeniero lo va a revisar y si en verdad le falta él le va a decir lo que le falta como el caso acá así que empecemos ¿qué es lo que hago acá? leer el enunciado y tratar de interpretar ¿qué me dice el enunciado? me dice un compresor aspira aire muy bien tengo acá lo que es el compresor ¿no? a una presión de cuánto? de un kilogramo fuerza sobre cada centímetro cuadrado esta es la presión del compresor ¿qué más? y una temperatura de cuánto? de 30 grados centígrados perfecto esta es la temperatura entonces esto colquemos el color celeste y luego ¿qué me dice? y lo comprime hasta 7 kilogramos fuerza es decir por acá entra lo que es al compresor coloquemoslo acá ingresa con esta presión y esta temperatura entonces colocar acá la presión es un kilogramo fuerza y la temperatura que ingresa ahí es 30 ¿no? la temperatura acá es 30 entonces acá es presión 1 temperatura 30 que ingresa por acá después ¿qué es lo que me dice el enunciado? el enunciado me dice y se comprime hasta 7 luego se comprime esto hasta cuánto? a una presión de 7 entonces la presión que sale del compresor va a ser a 7 kilogramos fuerza esto acá lo voy a copiar y colquemos el color verde ahora si entró por acá con esta presión si ustedes revisan su característica que tiene el compresor vean en el sistema cerrado perdón en el sistema abierto el compresor ¿cuáles son las características? vayamos acá el compresor sabemos que trabaja como la presión de salida es mayor que la presión de entrada muy bien entonces estamos viendo entró con 1 salió con 7 por lo tanto en la parte no en la parte de acá copiamos esto y lo ponemos en la parte de acá entró y salió con una presión de 7 entonces coloco acá esto por acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá presión de 7 bueno para que sea más mejor esto hagámoslo más por acá y esto que vaya por acá y ahora todo esto hasta acá ya ya el punto es que ingresó y salió con 7 que es por acá muy bien ¿qué más me dice el enunciado? el enunciado tengo aparte que el aire que ingresa al tanque de un metro cúbico el volumen del tanque ¿cuánto va a ser? de un metro cúbico ¿qué más me dicen? que inicialmente tiene aire al decirme que inicialmente tiene aire claramente sé que un SAEFU hay un tanque un compresor ¿se acuerdan cuando avanzamos lo que era el SAEFU? cuando avanzamos SAEFU que está por acá dijimos que el SAEFU puede ser con una válvula puede ser con un compresor o puede ser con una turbina depende entonces en la parte de acá me dice que inicialmente el tanque tenía un volumen de un obvio que el tanque tiene un metro pero tenía una presión ¿de cuánto? tenía una presión de un kilogramos fuerza inicialmente así colocamos esto con color de color plomo y aparte tenía lo que era una temperatura ¿de cuánto? de 30 grados en tierra entonces colocó acá la temperatura que tenía esto inicialmente era de 30 ¿por qué me coló el lila? ¿le digo qué me dice? o sea inicialmente entra acá hasta que se llena ¿no? perfecto entonces copiamos esta presión de acá y esta temperatura colocamos esto por acá y lo coloco en la parte el tanque tiene esta presión muy bien y tiene esa temperatura de 30 entonces esta temperatura tiene igual el tanque ¿no? copiamos y lo ponemos en la parte de acá luego ¿qué más? me dice el enunciado el enunciado me dice que se va a llenar hasta que se llena perfecto entonces acá sería la entrada luego me dice considere el compresor un proceso reversible debo considerar que el compresor va a ser reversible ¿no? eso coloquemos lo de rojo y coloquemos un poco más grueso entonces el enunciado me dice que el compresor va a ser reversible entonces voy a copiar acá y sé que el compresor va a ser reversible muy bien coloquemos la parte de acá reversible perfecto entonces ¿qué más tiene este enunciado acá? ¿qué más le puedo estar sacando al enunciado? a ver eso va un poco más pequeño 16 que aparte sé que es adiabático dice acá reversible el compresor es reversible la parte de acá coloquemos lo con amarillo y ¿qué más dice? y adiabático ¿no? entonces si es reversible y es adiabático ¿qué sería? sería isoentrópico ¿no? perfecto entonces sé que va a ser el compresor reversible adiabático y ¿qué me pide el enunciado? determine cuánto calor intercambia con el tanque en el medio exterior ¿no? eso me dice que el tanque no es adiabático el tanque pierde calor este tanque acá va a comenzar a perder calor y hacer un calor negativo ¿no? más que todo porque está perdiendo y lo que me pide es encontrar de cuánto es ese calor ¿no? entonces a ver acá hagamos lo siguiente voy a colocar en la parte de acá que tengo o el calor que pierde el volumen de control el calor del volumen de control es lo que me está pidiendo encontrar y ahora esto acá lo coloco en la parte de acá bueno ese es el problema más que todo la interpretación era leerlo interpretarlo colocar qué es lo que entra acá qué es lo que sale cuál es su volumen inicial cuál es su presión y temperatura del tanque y nada más ahora recién acá aplicamos lo que aprendimos la identidad de SAEFUN si ustedes miran la identidad de SAEFUN qué es lo que ha sido un SAEFUN qué es lo que debería colocar un SAEFUN si recuerdan esa identidad que se encuentra acá dijimos que para un SAEFUN siempre tenía que tener yo lo que era el siguiente un estado inicial tenía que tener un estado final y después tenía que tener un estado de salida salida entonces aplicando ese concepto de ahí qué es lo que más o menos yo haría acá lo que yo haría acá o qué creen que se podía hacer acá voy a colocar acá estado inicial de acá y lo voy a colocar en la parte de acá para que podamos entender esto es lo que pasa en el tanque inicialmente tenía una presión la presión inicial del tanque era de acá coloquemos un kilogramos fuerza después tenía lo que era la temperatura inicial del tanque acá la temperatura inicial del tanque colocamos acá la temperatura inicial del tanque la TI era de 30 grados entonces tenía yo acá lo que era 30 grados 30 grados perfecto ahora debo hacer qué más debo hacer aparte lo que es su estado final hasta cuándo vaya lo que es el tanque entonces lo que hago acá es esto acá lo coloco más por acá y bueno colocamos acá estado final hasta cuándo va a ser todo ese proceso me dice hasta que se llene muy bien entonces coloco acá lo que es estado final estado final ya la gran pregunta de acá ustedes pueden ver acá colocamos acá F y acá colocamos la presión final les pregunto de cuánto hace la presión final han visto el video de SAEFU no se acuerdan que dijimos en SAEFU lo siguiente dijimos en SAEFU que siempre la presión final es igual a la presión de entrada o presión salida a ver una de las características del SAEFU es la siguiente en este punto en este punto acá las variables del volumen de control son estables por lo tanto la presión de entrada es igual a la presión final en caso que está entrando si sale la presión de salida es igual a la presión final entonces ese es el concepto más o menos que tienen que aprender siempre en un SAEFU en el límite son estables el tema de la presión siempre presión final es igual a presión de entrada o presión de salida más que todo eso tenganlo en cuenta por lo tanto a qué presión entra el tanque cuál es su presión de 7 entonces acá que coloco la presión esto es 7 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y acá le decía ese es el gran análisis acá al pensarlo como pueden ver me falta un dato ¿qué me falta? la temperatura final y acá el ingeniero se olvidó en el examen alguien hizo acuerdo y recién lo puso acá con su lápiz que la temperatura final era 60 grados si es que no había esa temperatura el enunciado estaba mal no se podía resolver así que eso tenganlo en cuenta acá me dice que la temperatura final es de 60 grados y bueno ¿qué más tengo ahora? solamente eso y ahora una vez interpreté todo esto de acá para adelante solamente manejo de fórmula y nada más fórmula 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 alguna duda que tenga sobre esto alguna pregunta duda pregunta ¿se entendió? ¿por qué tiene 60 grados la temperatura final? porque el enunciado me decía acá o sea no me decía pero acá lo pueden ver el ingeniero colocó que era 60 ay ya gracias es lo que le decía es que acá en el enunciado no decía 60 pero si no colocaba el INGE acá queda 60 estaba mal planteado no se podía resolver ese problema el examen puede que pase eso ustedes tienen que leer bien el enunciado y si no entienden díganle al ingeniero al ingeniero le falta algo el INGE lo va a revisar y si en verdad falta le va a decir que faltan si o si tiene que haber una temperatura final si no siempre temperatura sino que te otra variable más como encontrar como el caso que hicimos la identidad con agua ¿se acuerdan? cuando hicimos con agua ¿qué es lo que había acá? a ver cuando hicimos AF dijimos que tiene que haber variables acá no me dio temperatura acá que me dio volumen de líquido volumen del vapor con eso puede encontrar otra variable entonces no siempre temperatura puede haber acá presión y volumen de líquido vapor o algo que pueda encontrar así que más que todo eso pero en el SAE fue casi siempre temperatura con si es gas así que empecemos a resolverlo ahora es sencillo entonces ¿qué es lo que más o menos voy a hacer acá? lo que voy a hacer es trazar cuál es el volumen de control acá ¿cómo sería? acá sería lo siguiente como pueden ver acá lo que es el compresor tiene una entrada tiene una salida entonces ¿qué sería el compresor? un SAEF o un SAEF solamente el compresor ¿qué sería el compresor? tiene entrada y salida ingresa con una presión sale con otra presión SAEF sería? exactamente sería un SAEF ¿por qué? porque entra y sale así que el compresor trabaja acá como un SAEF desmole un poco más de grosor esto y ahora esto acá dámoslo entreportado el compresor trabaja como un SAEF porque entra y porque sale ahora el tanque ¿cómo trabaja? como un SAEF ¿por qué? solamente tiene una entrada por lo tanto esto acá sería un SAEF esto dámoslo por acá y esto por acá ya muy bien ahora lo que hago es comenzar coloco acá estado número 1 entonces a ver para mí por si acaso acá en el punto este punto para mí es mi estado de entrada el punto 1 acá es mi estado no entrada sino el estado número 1 que tengo porque por acá entra y sería acá 1 como SAEF ¿y dónde sale? eso sale en la parte de acá así que acá sería el número 2 este número 2 acá la salida del compresor ¿qué va a hacer? la salida del compresor es la entrada del SAEF así que acá aparte que sale igual es lo que entra entonces el mismo punto acá sería la salida del compresor y la entrada del tanque así que sería estado 2 si quieren verlo E o 2 entonces lo que hago ahora es colocar coloco acá estado número 1 ¿qué tengo? estado número 1 tengo lo que es la presión 1 ¿es igual a cuánto? es igual a un kilogramo de fuerza coloco acá lo que es un kilogramo de fuerza colocamos la unidad kilogramos de fuerza sobre cada centímetro cuadrado a ver un centímetro cuadrado después coloco lo que es la temperatura ¿la temperatura de cuánto va a ser? 30 grados sentido la temperatura número 1 acá es igual a 30 grados y no tengo nada más entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que yo hago acá es lo siguiente es ocupar la tabla ocupar la fórmula ¿cuál fórmula? la fórmula del gas ideal que me decía la acá por lo tanto con esta formulita acá la voy a ocupar y la voy a colocar en la cuarta muy bien entonces ¿qué tengo acá? tengo presión y tengo lo que es la temperatura ¿qué es lo que falta encontrar? me falta encontrar lo que es el volumen específico entonces coloquemos esto de color rojo y saquemos lo que es el volumen específico o empecemos a despejar y para no despejarlo lo tengo acá en la la identidad que hicimos anteriormente donde está busquemos una identidad pasada la identidad número 4 de gas ideal de esta fórmula acá de esta identidad saquemos la fórmula para no hacerla muy largo ¿dónde está eso? y como pueden ver de acá ¿qué voy a hacer? voy a esperar lo que es el volumen específico entonces ocupemos esta fórmula acá despejada y coloquemos la parte acá ya de esta fórmula acá de esta fórmula acá lo que estoy haciendo es netamente solamente despejar lo que es el volumen específico este volumen específico acá coloquemoslo con el teclor azul por lo tanto al despejar que me queda R del aire por la temperatura por la presión multiplicada por días la cuarta la R del aire ¿cuánto es? sacando de tabla era 29,264 ¿cómo saco de tabla? la tabla acá ingreso con aire y saco acá lo que es la R en kilogramos fuerza 29,64 saco acá el CP el CB y el gamma por lo tanto acá lo que es la temperatura ¿cuánto va a ser? 30 ¿qué es lo que hago? convertirlo esto acá borremoslo y la presión lo mismo la presión va a ser de cuánto? la presión es de 1 esa temperatura siempre debo llevarlo a grados Kelvin en gases siempre siempre a grados Kelvin nunca en grados sentido entonces lo que hago es sumarle 273 ¿esto es igual a cuánto? esto acá es igual a 303 grados Kelvin lo que hago ahora es colocar acá coloco acá 303 grados Kelvin meto la calculadora y eso ¿cuánto le sale por favor? ¿cuánto le sale por favor? 886 6 entonces acá coloquemos la unidad estos son metros cúbicos sobre cada kilogramos y acá colocamos metros cúbicos sobre cada kilogramos entonces acá colocamos eso y este es el volumen específico 1 ¿está? coloquemos acá volumen específico número 1 a ver esto está acá perfecto y bueno nada más solamente puedo hacer eso el estado número 1 no hay nada más que puedo hacer debo pasar a lo siguiente al estado número 2 entonces esto colquemos en color negro quitémosle un poco de grosor ya ¿cómo paso el estado número 2? perfecto entonces coloco acá estado número 2 esto de acá voy a copiarlo y colocamos acá estado número 2 muy bien en la parte de acá coloco estado número 2 y que tengo el estado número 2 o de la entrada de lo que es el Cypon si me fijo acá ¿qué tendría? tengo que acá la presión ¿de cuánto va a ser? la presión es de 7 muy bien por lo tanto copio esto la presión de acá va a ser de 7 y coloco acá la presión 2 de 7 a ver esto por acá muy bien la presión 2 de 7 y colocamos acá presión 2 la gran pregunta ¿qué es lo que hago acá? Erwin no tengo nada más ¿tenemos algo? tengo una presión pero ¿qué es lo que me dice el enunciado? ¿cómo es el proceso entre el compresor? me dice el enunciado considere que el compresor ¿qué va a ser? reversible ¿y qué más? adiabático entonces si es reversible y es adiabático ¿qué sería? a ver colquemos acá me dice el enunciado esto va a ser reversible y aparte va a ser adiabático ¿se acuerdan de algo? a ver veamos lo que era la identidad de SAEF con rendimiento ¿qué dijimos la identidad de SAEF cuando avanzamos con rendimiento? siempre que me diga adiabático más reversible ¿qué va a ser? va a ser isoentrópico muy bien entonces eso es lo que voy a ocupar el enunciado me dice considere proceso reversible y proceso adiabático por lo tanto es isoentrópico entonces en la parte de acá a ver ya y esto copiámoslo por acá más o menos está bien ya entonces yo sé que el estado 2 es reversible y aparte es adiabático lo tengo acá por lo tanto es un proceso isoentrópico ¿no? ahora si es isoentrópico ¿cómo puede encontrar? ¿se acuerdan que le pasó a un formulario de gases hace un tiempo atrás? si nos fijamos el formulario acá ¿qué es lo que tenía acá? ¿qué es lo que pudimos recalcar? recalcamos que siempre que sea reversible adiabático es isoentrópico y si es isoentrópico ¿qué fórmula ocupo? la que se encuentra acá ¿no? ¿dónde está? voy a enseñar el puntero la fórmula que se encuentra en la parte de acá esta fórmula acá la presión por el volumen específico que es igual es igual a gamma que es constante entonces ocupo esta formulita para encontrar lo que es la otra variable entonces lo que yo hago acá es lo siguiente en la parte de acá sé que es reversible y sé que aparte es adiabático por lo tanto ¿se acuerdan la identidad que avanzamos de la identidad número creo que era esta ¿o no? no bueno copiámoslo entonces copiamos esa fórmula tal cual por lo tanto voy a copiar acá la fórmula a ver digo lo siguiente ¿no? digo acá que la presión 1 por el volumen específico 1 es igual a la constante ¿no? presión 1 por volumen específico número 1 la fórmula me dice esto esto es igual a que es constante sería igual a presión 2 por volumen específico 2 por lo tanto esto copio acá solamente le falta elevado a la gama a ver acá esto tratamos vamos a hacerlo así ¿dónde está? ¿dónde está? ya volumen específico número 1 y acá a la gama busquemos el símbolo gama gama ¿dónde está? y sería este símbolo acá ya y esto lo mismo para el volumen específico 2 que sería en la parte acá acá está lo que es presión 2 volumen específico 2 entonces ¿qué es lo que hago acá? ¿qué es lo que despejaría acá? ¿qué tengo? ¿qué es lo que no tengo? tengo presión 1 sí tengo volumen específico 1 sí gama tengo lo saqué de tabla sí se puede sacar que es 1,4 entonces lo que no tengo acá es volumen específico 2 este volumen acá no lo tengo debo despejarlo encontrarlo y se puede encontrar sí así que empecemos a despejarlo ¿cómo sería esto? entonces copio acá de vuelta digo ¿cómo? el volumen específico 2 elevado a la gama que es igual esto de acá copiémoslo por acá ¿dónde está? en la parte 2 y digo que esto de acá es igual a qué? esto es igual a presión 1 esta presión 1 se mantiene acá arriba y esta y esta presión 2 que está acá multiplicando ¿pasaría acá cómo? dividiendo sería acá dividiendo y este volumen específico 1 acá se mantiene tal cual esto me queda acá colquemos acá multiplicado ya entonces hasta acá estamos bien ¿qué es lo que hago ahora? aquí tenemos este color amarillo lo que hago ahora es lo siguiente debo elevarlo hacer un artificio debo elevar ¿cómo quitaría el gama acá? multiplicándolo o elevándolo todo a 1 sobre gama o por último si quieren una raíz cuadrada yo lo que haría acá sería lo siguiente ¿dónde está? a ver y copiamos acá lo que voy a hacer acá es elevarlo a ver todo esto acá y coloquemos lo que estoy haciendo es elevar todo a lo que es 1 sobre gama y coloquemos acá el símbolo gama a ver colocamos acá lo que es el símbolo de gama que sería este símbolo de acá ¿dónde está? ya si yo multiplico bueno lo elevo a ambos lados 1 sobre gama ¿qué me quedaría? esto acá me quedaría de esta manera ¿no? donde está lo que sería acá desaparece me queda acá volumen específico número 2 a ver coloquemos la parte acá y ahora todo esto acá me queda que el volumen específico 2 aquí es igual entonces acá lo mismo esto acá me queda volumen específico número 1 y en la parte de acá ¿cómo me quedaría? en la parte de acá me quedaría en la presión 1 sobre 2 elevarlo a 1 medio por lo tanto esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte acá y ahora esto acá lo voy a copiar y lo reemplazamos en la parte acá ya creo que está así entonces hasta acá fue sobre el despeje solamente debo reemplazar en la fórmula y se acabó todo ¿alguna duda que tengan? sobre cómo despejamos o cómo se encontró esa fórmula ahí ninguna ya bueno entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora solamente es reemplazar la fórmula y saco el problema por lo tanto digo acá lo siguiente digo acá que el volumen específico 2 aquí es igual a la presión 1 ¿de cuánto es la presión 1? la presión 1 era de 1 kg la presión 2 ¿de cuánto va a ser? de 7 acá gamma ¿cuánto era? gamma es 1.4 el volumen específico 1 ¿de cuánto era? acá lo que hago es ver era de 0,8866 entonces esto acá lo voy a copiar y lo pongo en la parte ahora ustedes por favor metan su calculadora ¿y cuánto sale acá? el volumen específico 2 0.22084 0.22084 ya gracias entonces ¿esto qué sería? estos son metros cúbicos sobre cada kilogramo ¿dónde está? coloquemos acá metros cúbicos sobre cada kilogramo voy a copiar esta parte de acá copiémoslo y lo ponemos en la parte de acá entonces si tengo acá lo que es la presión 2 y el volumen específico ¿qué puedo encontrar? puedo encontrar lo que es la temperatura 2 ¿no? y muy bien ¿con qué fórmula reemplazo eso? ¿o con qué fórmula encuentro? con la fórmula acá del gas ideal ¿no? así que esta fórmula de acá la voy a copiar y la voy a colocar en la parte de acá solamente que de acá voy a ocupar lo que es o voy a despejar lo que es la temperatura ¿no? ya tengo presión tengo volumen específico lo que me falta es encontrar el valor de esta temperatura ¿no? por lo tanto coloquemos esto de color azul y ahora lo que hacemos es netamente despejarlo ¿no? entonces me queda acá lo que es la temperatura la temperatura de acá es igual a cuánto muy bien temperatura es igual acá la presión por volumen específico acá se mantiene tal cual arriba solamente la R del gas que está acá multiplicando pasa otro lado ¿cómo? a dividir me quedaría de esta forma y no debo olvidarme acá que siempre debe estar multiplicado por 10 a la cuarta ¿no? multiplicado acá multiplicado 10 a la cuarta por lo tanto coloco acá lo que son 10 a la cuarta y solamente despejo la fórmula y obtengo el resultado ¿no? ¿no? está coloquemos esta fórmula más por acá y nada más ahora lo que hacemos acá es despejar bueno reemplazar ¿no? esto acá reemplazo en la parte de acá ¿de cuánto es la presión 2? la presión 2 es 7 multiplicado por el volumen específico ¿de cuánto salió? salió de 0.2208 ¿no? multiplicado por cuánto el factor el factor de cuánto es 10 a la cuarta ¿no? entonces este día la cuarta lo copio acá el R del gas ¿de cuánto era? el R del gas si ve la tabla era 29,264 ¿no? y si ustedes por favor lo metan en su calculadora ¿de cuánto es la temperatura 2? 528.15 ya acá es 528.15 grados Kelvin y esta es la temperatura 2 donde está lo que vamos acá es la temperatura 2 y bueno ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es el SAEF ya tengo acá lo que es el SAEF la entrada y la salida por lo tanto paso lo siguiente hasta acá antes de seguir alguna pregunta que tengan algo que no le entendieron ¿está todo claro? ¿qué parte no se entendió? ¿quieren que le explique de vuelta? ¿no están comprendiendo? ¿el estado solo es del compresor o del tanque? solamente el compresor ¿cómo estamos acá analizando? a ver si lo vemos ¿qué es lo que analicé acá? dije que hay acá una entrada ¿de qué? del compresor ¿por qué? tengo presión de entrada ¿y qué tengo aparte? presión de salida ¿no? en caso que si yo no tengo esto un ejemplo si no tenía eso y no me había denunciado esta parte ¿qué es lo que debería hacer? debería agarrar el volumen de control ¿pero qué? el tanque y el compresor y todo eso sería de golpe un SAEF ¿no? pero ¿el enunciado qué me dio? el enunciado me dio acá la presión de salida el compresor por lo tanto el estado uno el estado ¿de qué va a hacer? solamente del compresor ¿el compresor cómo trabaja? ¿cómo SAEF? ¿por qué? entra por acá y sale por acá es por eso que dice solamente dos estados del compresor todavía no toqué lo que era el tanque ¿no? no sé si está claro tu duda sí recién ya entonces continuemos ¿qué más me falta ahora? ahora sí voy a hacer lo que es el SAEF ¿qué es lo que dijimos acá? el SAEF tengo inicial esta presión y esta temperatura y acá tengo el final esta presión y esta temperatura ¿no? por lo tanto lo que hago acá es copiar acá digo que el estado número uno o perdón el estado inicial si quieren verlo así el estado de acá es inicial que tengo presión y temperatura ¿no? por lo tanto esto acá lo voy a copiar y coloquemoslo en la parte de acá ¿de cuánto es la presión inicial del tanque? es de un kilogramos fuerza ¿de cuánto es la temperatura inicial del tanque? 30 grados centígrados ¿no? entonces ¿qué es lo que hago acá? ocupo lo que es ¿cuál fórmula? la fórmula del gas ideal que sería esta fórmula acá la voy a ocupar ¿y qué es lo que voy a despejar acá? ¿qué es lo que debo despejar? el volumen específico ¿no? entonces acá lo tengo ya despejado ¿no? y ocupo de vuelta esta fórmula acá ahora ¿de cuánto la R es de tabla? ¿la temperatura ¿de cuánto es? 30 grados ¿qué es lo que hago? llevar estos 30 grados ¿a qué? a grados Kelvin lo lleven 303 ¿de cuánto es la presión? de 1 multiplico por 10 a la cuarta y eso por favor si lo calculan ¿cuánto es? creo que es lo mismo arriba ¿no? si lo calculamos esto me sale lo que es en la parte de acá tal cual ¿no? entonces acá ¿qué tengo? acá tengo lo que es el volumen específico ¿de qué? inicial ¿no? que es 0,8866 metros cúbicos tal cual ¿no? como pueden ver acá saqué lo que es el volumen específico ¿pero qué debo sacar acá? aparte del volumen específico en el SAEF debo sacar de cuánto es la masa inicial que tiene ¿y cómo saco la masa inicial? ¿con qué fórmula? con la fórmula del volumen específico ¿no? ¿a qué es igual el volumen específico? cuando hacíamos sistema cerrado el volumen específico es igual ¿a qué? al volumen total sobre la masa ¿no? y ahora el tanque por si acaso cuando hacíamos sistema cerrado el tanque acá no puede cambiar de volumen este tanque no puede aumentar no se puede aumentar así tampoco se puede reducir el tanque su volumen es constante tal cual se mantiene entonces lo que yo hago acá es lo siguiente acá digo que volumen específico es igual al volumen del tanque sobre la masa inicial ¿no? y colocamos acá el volumen del tanque sobre la masa inicial ¿no? masa inicial muy bien ahora la gran pregunta de esta fórmula ¿qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo? ¿tengo el volumen específico? lo tengo ¿tengo el volumen del tanque? lo tengo ¿de cuánto del tanque es un metro cúbico? lo que no tengo es la masa inicial por lo tanto lo que debo hacer acá es despejar de cuánto es este valor acá y ahora despejamos la masa inicial reemplazamos y obtengo eso entonces ¿esto cómo me quedaría? me quedaría de la siguiente forma muy bien creo que acá la masa inicial aquí es igual la masa inicial es igual pasa dividiendo ya a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a este lado ¿cómo? a dividir entonces esto acá lo voy a copiar en la parte de acá y esto acá es igual ahora este volumen específico que está acá multiplicando pasa a este lado ¿cómo? a dividir tendría lo siguiente una vez tengo esto ¿qué es lo que hago? reemplazar los datos reemplazo ¿de cuánto acá el volumen del tanque? el volumen del tanque es de un metro cúbico colquemos todo esto de color negro muy bien el volumen del tanque es de un metro cúbico entonces copio acá esto es igual a un metro cúbico y el volumen específico ¿cuánto es? 0,8866 metros cúbicos sobre cada kilogramo entonces lo coloco acá acá que se va acá se va metro cúbico con metro cúbico ¿y qué me queda? me queda lo que son los kilogramos se va estos metros cúbicos y se va estos metros cúbicos acá entonces ¿qué puedo decir? digo lo siguiente la masa inicial a la que es igual es igual si lo pueden por favor calcular 1,12 1,12 si trabajamos por favor con cuatro decimales para que sea un poco más exacto 79 ya gracias esto es 1,12 79 kilogramos perfecto entonces esta es la masa inicial esto un poco por acá y esto un poco por acá perfecto ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago ahora es lo siguiente debo ir al estado final ¿no? entonces ¿qué digo acá? el estado final de acá es igual a qué en la parte de acá coloquemos lo siguiente este de acá el estado final y bueno ¿qué tengo el estado final? si me fijo tengo lo que es acá la presión ¿y qué más? la temperatura final ¿cómo encontré la temperatura final? el enunciado me ha dado acá temperatura final ¿cuánto? me dice 60 grados en tierra no hay ni cómo pelarlo ¿no? entonces lo que hago acá es copiar esto acá y coloco el estado final entonces copio acá la presión final ¿de cuánto va a ser? acá por si acaso es la presión inicial y abajo es la temperatura inicial acá va a ser la presión final ¿por qué está utilizando ese dato en el estado final? ¿cuál dato? ese de la la presión y siete sería ¿no? dijimos más que todo ¿por qué ocupé ese dato? ¿se acuerdan de la identidad de Cypher cuando avanzamos? si han visto el Classroom ¿cuál es la característica de Cypher? la característica es que las variables en el límite del volumen de control ¿cuál es el límite? en este punto acá esta variable la presión de entrada es igual a la presión final de todo el conjunto o sea F de todo entonces eso aplicamos la parte acá ¿de cuánto es la presión acá? de la salida del compresor lo que sale del compresor ¿qué es lo que sale? sale siete lo que sale es lo que entra acá ¿no? salió por acá siete y entró acá ¿qué? entró siete entonces por lo tanto la presión de entrada ¿a qué es igual? es igual a la presión final del Cypher por eso ocupé acá siete más que todo por concepto de Cypher ¿no? no sé si está claro eso sí, sí ya entonces por eso puse acá que la presión es de siete ¿no? ¿y qué más hago ahora? lo que hago ahora es la temperatura final ¿de cuánto era la temperatura final? era de 60 ahora 60 más 273 ¿eso cuánto sale? 333 ¿no? y ¿qué es lo que hago? lo mismo ocupo esta formulita acá ¿y qué es lo que voy a despejar? lo que voy a despejar acá es el volumen específico tal cual por lo tanto despejo el volumen específico copio esta fórmula y voy a cambiar lo que son los datos ¿de cuánto es la presión final? la presión final es siete la temperatura final ¿de cuánto es? 333 y si ustedes lo pueden reemplazar ¿de cuánto es su volumen específico final? 0.1392 0.1392 ya entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es encontrar ¿qué? ¿de cuánto es la masa final? entonces lo que hago acá es encontrar la masa final con la misma fórmula acá volumen específico final es igual al volumen del tanque sobre la masa final tengo acá final y acá tengo la masa final lo que hago es despejar la masa final entonces acá lo que hago es esto acá y colocamos acá que es igual a la masa final y acá colocamos lo que es el volumen específico final ahora ¿de cuánto acá? es 0.1392 entonces copio a eso copio 0.1392 acá se va metro cúbico con metro cúbico ¿y qué me queda? me queda lo que son los kilogramos este metro cúbico acá se va ¿con qué? con los metros cúbicos que se encuentran en la parte de acá y eso por favor ¿cuánto le sale? 7.1839 gracias entonces tengo acá que la masa final es igual a 7.39 ¿no? o 18 39 18 ¿qué más? 17.39 muchas gracias entonces tengo acá la masa inicial y la masa final ¿qué es lo que voy a hacer acá? ¿se acuerdan cuando decíamos SAEFU o SAEFER ¿qué es lo que se hace? ¿un balance de qué? ¿un balance de materia o aplicar la ecuación de continuidad y qué me dice la ecuación de continuidad para un SAEFU si vemos acá la identidad me dice lo siguiente la copio acá creo que la copio por acá a ver ya la ecuación de continuidad del SAEFU me dice esto acá así que ocupo esta fórmula acá esta fórmula la voy a copiar y la ponemos en la parte ¿cómo estamos haciendo? estamos haciendo que son la identidad 5 gas ideal en la parte de acá aplicando la ecuación de continuidad o el balance de materia que se puede hacer acá ocupo la fórmula que se encuentra en esa parte donde está la identidad SAEFU que sería esta fórmula acá por lo tanto esto acá lo voy a copiar en la parte de acá ahora ¿qué es lo que hago ahora? en la parte de acá la pregunta en mi SAEFU del mío entra o es lo que sale si veo el gráfico acá está entrando el SAEFU acá ¿tiene salida o no? no tiene salida solamente ¿qué tiene? solamente tiene acá lo que es una entrada por lo tanto en la fórmula acá ¿qué es lo que hago? voy a eliminar lo que es acá la salida no sale este SAEFU solamente está entrando entonces la masa que entra que es igual la masa que entra acá colquemoslo en la parte de acá y no debo olvidarme que está acá restando por lo tanto que se ve acá el signo negativo esto es igual a qué esto acá me dice la forma es igual a la masa inicial menos la masa final así que tendría lo que es esto ¿y qué es lo que hago para desaparecer del negativo? lo que hago es multiplicarlo ¿por cuánto? multiplico por menos 1 y se va a simplificar esto me queda en el positivo entonces lo que hago acá es esto por acá al multiplicarlo por menos 1 ¿qué es lo que tengo? este negativo acá desaparece y esto se vuelve ¿cómo? se vuelve final menos qué menos la masa inicial y tengo esta fórmula acá lo que hago es ahora reemplazar y obtengo la masa que entra la masa que entra es igual a la final ¿de cuánto? 7.1839 entonces acá lo que hago es 7.1839 menos la masa inicial ¿de cuánto es? 1.1279 ¿eso cuánto sale por favor? si lo pueden calcular 6.056 ya por lo tanto la masa de entrada es 6.0 es 6.0 ¿cuánto? 56 ya muy bien gracias kilogramos entonces esta es la masa que entra ahora ¿qué debo hacer? ¿qué es lo que me pide el enunciado? el enunciado me pide si voy a fijarme acá ¿qué me está pidiendo? me está pidiendo determine el calor que intercambia el tanque me está pidiendo de cuánto es el calor que va a intercambiar el calor del volumen de control del tanque del SAEFUM eso es lo que me está pidiendo este enunciado ¿y cómo encuentro el calor para un SAEFUM? aplicando la primera ley del SAEFUM pero hasta antes ¿alguna pregunta sobre eso? ¿está claro? ¿alguien no le entendió algo? ¿alguien quiere que le explique de vuelta no entendió qué parte? ¿está claro? yo creo que sí ¿no? entonces continuemos ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es aplicar la primera ley ¿pero para qué? para un SAEFUM ¿y cuál es la primera ley para un SAEFUM? la primera ley de un SAEFUM si me fijo acá la que hemos ocupado es esta fórmula acá primera ley del SAEFUM esto acá lo voy a reemplazar en la parte de acá y ahora la primera ley del SAEFUM es la que se encuentra en la parte de acá perfecto y ahora lo que hago yo es esto acá lo voy a reemplazar ¿dónde está? ya reemplacemos ¿qué es lo que tengo acá en el SAEFUM? la pregunta ¿el tanque genera un trabajo? ¿no? el SAEFUM solamente es el tanque en el tanque hay trabajo el tanque nunca hay trabajo ¿no? por lo tanto en este SAEFUM acá no hay trabajo ¿no? de acá acerquémoslo un poco más ya de acá de esta fórmula lo que hacemos es simplificar el trabajo ¿por qué? este SAEFUM no tiene trabajo muy bien este SAEFUM no tiene salida ¿qué tiene? solamente tiene una entrada ¿no? por lo tanto salida acá no hay ¿y qué me quedaría acá? la fórmula me queda que el el calor del volumen de control aquí es igual es igual a lo siguiente más inicial por energía interna esto de acá copiámoslo acá y esto de acá es menos menos que menos menos lo siguiente y a ver acá simplifico y es la masa que entra por la entalpía que entra ya y tengo esto acá ahora ¿qué es lo que hago? esto acá copiámoslo acá abajo y coloquéamos enero la pregunta ¿tengo de cuánto es el valor de la energía interna o la entalpía? ¿tengo su valor o no? no tengo ¿no? pero lo puedo encontrar ¿cómo encontramos energía interna y entalpía en gas ideal? ¿qué es lo que dijimos antes? ¿te acuerdas? dijimos la parte de acá en toda la identidad que la energía interna que es igual la energía interna es igual al CB por la temperatura y entalpía que es igual al CP por la temperatura ¿no? solamente eso entonces lo que hacemos acá es copiar esta parte de acá y a esta fórmula acá ¿dónde está? la identidad que estamos haciendo identidad 5 ya en esta parte lo que voy a hacer es lo siguiente en vez de colocar energía interna coloco lo que es el CB ¿no? el CB ¿dónde está? acá coloco lo que es el CB multiplicado por la temperatura final ¿no? esto de acá multiplicando multiplicando la temperatura final ¿no? y colocamos la parte de acá temperatura final acá en la parte de energía interna inicial el CB por la temperatura inicial ¿no? entonces esto acá lo borro y bueno ahora ¿qué es? en vez de acá de entalpía ¿qué coloco? coloco acá lo que es lo siguiente acá coloco lo que es en vez de entalpía es el CP ¿por qué? la temperatura que entra solamente eso ahora lo que hago es reemplazar en la fórmula lo que tengo y se acabó el problema digo acá el calor del volumen de control la masa final ¿de cuánto es acá la masa final? la masa final si me fijo en la parte de acá la masa final era de 7,1839 entonces esto acá lo voy a copiar y en la parte de acá muy bien el CB ¿de cuánto es el CB? el CB el 0,1714 la temperatura final ¿de cuánto es la temperatura final? si me fijo acá la temperatura final era de 333 grados Kelvin entonces esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá la masa inicial ¿de cuánto? la masa inicial si me fijo acá ¿era de cuánto? de 1,1279 entonces esto acá lo reemplazo en la parte de acá y el CB ¿cuánto? acá el CB era de 0,1714 y esto hasta acá ahora la temperatura final ¿de cuánto es la temperatura final? la temperatura ¿a perdón? acá inicial sería temperatura inicial sí perdón T inicial ¿de cuánto era T inicial? si me fijo acá la T inicial era de 303 ¿no? entonces copio acá y reemplazamos la parte de acá ahora la masa que entra ¿de cuánto es la masa que entra? la masa que entra si me fijo acá lo que sacamos ¿de cuánto era? la masa que entra era de 6.056 ¿no? entonces esto acá no sé por qué no quiero copiar esto acá lo voy a reemplazar en la parte acá multiplicado por el CB ¿el CB cuánto es? el CB era de 0.24 0.24 y ahora multiplicado por la temperatura que entra ¿cuál es la temperatura que entra? la presión acá es de 7 la temperatura que entra si me fijo ¿qué es lo que entra? entra 2 entonces lo que entra ¿de con qué temperatura? 528.15 ¿no? entonces esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá a ver esto acá borremoslo por 528.15 meto todo eso lo calculo ahora y le sale acá el valor del calor y este calor tiene que ser un valor negativo no positivo ¿por qué? porque está perdiendo el calor no sé si lo puede ir sacando por favor calculalo a mí me sale menos 5.021.99 5.021.99 kilocalorías lo puede tomar igual dígame sale lo mismo ¿no? ¿sale eso? yo lo que sigo no 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 sale menos 416.18 menos 416.18 ya entonces esto era el problema me pedía el calor y el calor se encuentra en la parte de acá ¿alguna duda que tengan sobre este modelo? a ver esto acá quitemosle el contorno y este fue ese modelo no está así duda pregunta sobre este modelo ya eso me piden el calor y 50 grados así que como pueden ver no es tan complicado era un poco más sencilla ¿no? no era tan difícil solamente aplicar lo que avanzamos acá con gases con pura fórmula de PV PV nada más no hay más lógica de hacerlo y era esto después era esto y después era eso entonces voy a parar la grabación voy a hacer otro video o no iniciamos otra reunión para que se vaya convirtiendo no sea muy pesado esto gracias gracias gracias